¿Qué onda, raza Chivas? Hoy les traigo una noticia que está rompiendo la red, Carlos Vela podría regresar a la casa del rebaño sagrado. La directiva del Chivas ya dio el visto bueno y las negociaciones están en marcha. Imaginen ver a Vela, ese crack que conquistó el Mundial Sub-17 en 2005, de nuevo con la rojiblanca. Esto va a estar de locos. Carlos Vela, después de brillar en el Mundial Sub-17, dio el salto al Arsenal, gracias al legendario Arsene Wenger. Ahí empezó su viaje por Europa, con paradas en el Celta de Vigo, Salamanca y Osasuna. Pero fue en el Osasuna donde de verdad se rifó, mostrando su talento y ganándose un lugar en el fútbol europeo. Ya con experiencia, regresó al Arsenal para la temporada 2008-2009. Sin embargo, la competencia era dura, con jugadores como Robin van por sí. Así que, buscando más minutos, se fue al West Bramwich Albion y luego al Real Sociedad, donde finalmente encontró su lugar y brilló como una estrella. En la Real Sociedad, Vela se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo. Su talento y goles lo hicieron un ídolo en España. Después de dejar el Arsenal, se quedó en la Real Sociedad, donde tuvo una carrera exitosa y se consolidó como uno de los mejores mexicanos en Europa. La selección mexicana también disfrutó de su magia. Participó en el Mundial de 2010 y volvió en 2018, siendo un referente en el equipo. A pesar de algunos altibajos y polémicas, Vela siempre mostró su calidad cuando vestía la camiseta tricolor. Y ahora, la posibilidad de verlo en el Chivas tiene a todos emocionados. Los aficionados no pueden esperar para recibirlo en el aeropuerto Benito Juárez. Ya se sienten los cánticos y la emoción en el aire. Va a ser una bienvenida épica. Así que, Chiva hermanos, manténganse al tanto porque esto va a ser histórico. Carlos Vela está a punto de volver a casa y hacer vibrar el Estadio Acre como nunca antes. Arriba el rebaño sagrado y que viva el fútbol mexicano.